que tal gente espero que se encuentren muy bien bueno ya es de tarde y hace rato no estaba reaccionando a vídeos por ahí que llamarán la atención así que quise revisar estos vídeos por ahí que se han vuelto virales o que están en los primeros puestos de los listados sobre mi primera vez en españa para ver qué nos cuentan por ahí que podemos comentar que nos sirva para toda la comunidad migrante en españa así que sin más preámbulos vamos a ver qué nos depara hoy el tiktok empecemos con este videito hola hola buenas tardes que te doy me puedes dar una hamburguesa y una paella porfa claro que sí aquí tiene su orden muchas gracias y este plato de arroz que que tiene como que tiene pues arroz te pedidos hamburguesas no sí no me dijiste una hamburguesa y una paella por eso una hamburguesa y una paella quiero mi hamburguesa por favor estuvo bueno estuvo bueno el chiste realmente si lo entendieron cierto una paella vamos vamos por otro les confieso algo que esto va a ser muy polémico me van a matar si lo ven los españoles pero no se quiere pero yo hice un video en TikTok que se volvió viral sobre la comida española que yo prefería y lo que le recomendaba a cualquier extranjero que probara aquí en España y obviamente no metí la tortilla de patatas, ¿no? Y no es que no me haya acordado, ni que, venga, es que lo hice a propósito. Obviamente digo, esto es lo que yo recomiendo, mi opinión, recomiendo esto para probar en España y la gente me dice, ¿se te olvidó poner la tortilla? Yo, no, no se me olvidó. Simplemente a mí la tortilla no me parece la delicia que aquí quieren vender, venga, que es huevo con patata, algunas veces está más ricas que otras, pero no es algo que yo diga, hay que probarlo, pues, porque esto es una locura. No, está bien, sí, se puede comer, sí, es espectacular y hay que morirnos por la tortilla de patatas, no lo creo, pero bueno, hay que probarla, sí, es algo muy típico de España, pero pues no creo que sea lo que hay que probar, aunque seguramente uno estando acá la va a comer en cualquier lugar, porque en todo lado, en cualquier bar de España la venden porque obviamente es muy barata y muy fácil de hacer y la venden dependiendo del lugar, pues, un poquito más caro, así que el rendimiento es y todo el mundo te la querrá vender, en los supermercados las venden, algunas que están muy ricas además para calentar en el microondas, pero yo fan, fan así de la tortilla de patatas, no. Creo que España tiene muchísimo más que mostrar en gastronomía que la tortilla, pero continuamos con el video. Bueno, pues muy normalito el video, como les digo, yo no soy muy fan de la tortilla de patatas, así que vamos con otro. Es mi primera vez en España y estamos con el borreguito. Y lo primero que tengo que comentar es que hace un calor horrible. Y hace viento, vean, pero en serio es insoportable. Pero vean estas vistas. Lo del calor insoportable en España, miren que muchos europeos no lo entienden y quiero comentarlo acá rápidamente porque nosotros venimos de países latinoamericanos y muchos creen que Latinoamérica, pues, yo no sé, es el infierno. Entonces, cuando les decimos allí que calor hace en España, nos dice, pero si tú vienes de Latinoamérica, ¿de qué te estás quejando? Pero es que en Latinoamérica, por lo menos yo no he visto calores tan extremos como los que he llegado a sentir acá en el verano español. Pues porque las temperaturas del Caribe además son muy agradables. Claro que hay sitios muy calientes. Esto sí es totalmente cierto. Obviamente en Colombia he estado en sitios que son insoportables. Pero en el Caribe colombiano, en las cosas y en los países que he visitado, caribeños, obviamente las temperaturas son muy amenas. Hay mucha brisa, es delicioso estar allí. El verano acá es sofocante y por eso hay veces tantos videos sobre qué calor tan horrible y los españoles en general no entienden qué es lo que pasa y por qué nos quejamos. Algunos creen que lo hacemos a propósito porque nuestros países lo sentíamos pero ahora que estamos acá nos queremos quejar de todo. Y no, es que las temperaturas llegan a doblar lo que se siente en Latinoamérica y aquí es normal. Por eso muchas veces hay que estar preparados para las temperaturas extremas porque el frío pues es muy frío y el calor es muy caliente. O sea, es sofocante y que a veces no se puede ni respirar y uno prefiere estar encerrado en casa. Me acuerdo que hace mucho unos amigos que vivían en Madrid que habían venido a estudiar acá, a hacer sus especializaciones maestrías decían que en vacaciones todo el mundo se iba de Madrid porque no aguantaban las altas temperaturas y que los poquitos que se quedaban se las pasaban busacando centros comerciales para estar dentro del centro comercial o en el transporte público para usar el aire acondicionado y ahorrar dinero de su casa. Les estoy hablando ya de varios años así que imagínense las temperaturas que se pueden experimentar por estos lados. Dios mío. Allá vamos la señora. Y algo que de verdad me sorprende es que, vean, estoy en la calle y creo que no me van a robar, creo que no. Más bien yo creo que la gente me mira y dirá ¡Uy socio, me van a robar! Vean, es que en serio parece que fuera a robar a alguien. En cambio, vean al borreguito. Bueno, con este tema de lo de la seguridad ya le hemos hablado mucho. La sensación de seguridad acá cambia muchísimo. Me molesta un poco que estoy viendo muchos videos donde dicen que la seguridad en Barcelona es complicada, sobre todo en los barrios céntricos como el Borre, el Gótico y el Raval. Y yo vivo en el barrio gótico de Barcelona. Después haré unos videos sobre esos temas en TikTok también porque yo no estoy de acuerdo. Llevo viviendo muchísimos años en esta zona de Barcelona y solo he tenido un problema, un susto en todos estos años. Como, o sea, desde que vivo acá, cinco años por ahí en el barrio gótico. Cinco o seis años. Y nunca he tenido un problema, solo como les digo, un susto. Hace muchos años era una época que hubo una crisis de seguridad acá, pero yo creo que nos alarmaron los que nos comimos el cuento, nos alarmamos más de la cuenta. Pasé un susto grande, después se lo comentaré en un video también porque estuvo complicado. Pero la sensación sí que cambia mucho y voy a empezar a hablar de que Barcelona es insegura. No, Barcelona no es insegura, sobre todo comparada con nuestros países de origen, para nada. Bueno, ya vieron cómo estoy vestido. Pues me trajeron a un restaurante y vean cómo la gente viene vestida acá. Grabando disimuladamente. Todo el mundo viene en traje de gala y yo así todo ñero. Yo así todo ñero. Pero pues obviamente fue un buen restaurante. Me imagino que lo invitaron a comer bien. Y pues si uno sabe que va a ir a un buen restaurante, pues va vestido mejor. Como él está vestido, pues no tiene nada malo. Aquí en Barcelona por lo menos todo el mundo se viste así. En Madrid y otras ciudades cambia mucho. Barcelona digamos que es una ciudad mucho más acogedora en términos de eso. La gente es más libre. Es como Los Ángeles en Estados Unidos. Mucho surfista, mucho skater en las calles, roller. Entonces la cultura es mucho más hippie. Mucho más de cultura callejera. De temas tranquilos, tatuajes, piercings, rastas. Es una forma diferente de la vida. Lo cual me encanta, me encanta. Si estás en otra ciudad, de pronto ese tipo de pintas de acá se verían raras. Pero yo amo esa diversidad y esa inclusión en Barcelona. Es increíble poder decirte como quieras y que nadie te mire y te juzgue por eso. Eso es importante. Me encanta Barcelona por eso. Sé que Madrid es un poco más diferente, es un poco más gomelito, más pijo. Habría que ver, me imagino que es más como Bogotá. Donde sí, claro, hay que vestirse de otra forma para ir a restaurantes. Él me imagino que está allí. Así que por ese lado digamos que lo entendería. Pero dependiendo de la región. ¿Cuánto le das de 1 al 10 a mi auto? 6. Soy un desastre. Soy un desastre, dice. Trista el video. No es que me guste mucho. Pero creo que sí nos ha quedado un poquito de información que les he podido soltar ahí poco a poco. Para entender un poco cómo funciona esto de las percepciones de las personas. Sobre todo para nosotros los extranjeros aquí en España. Espero que hayan pasado unos minutos diferentes. Que se hayan divertido. Y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Y con más información seguramente muy importante para todos nosotros los migrantes. Chao.